...de esa tesis, se generan una cantidad, se levantan una cantidad de dimensiones. Por eso yo mencionaba al comienzo esta idea de si ustedes quieren participar, porque cada uno en realidad podría participar con una dimensión que le gustara de esa película. Yo podría focalizarme en muchos de estos temas, porque ustedes vieron, ahí aparece, el tema de la producción, el tema del consumo en general, el tema del turismo, el tema del deporte, de la espectacularización de la realidad, el tema de los medios de comunicación, de las transformaciones globales en términos de lo que significa la alimentación, en términos de lo que significa la miseria humana, la degradación humana en muchos aspectos, de esas, como decía un investigador, ese planeta favela, ese planeta de villas miserias. Es decir que, y muchos temas más, es decir que hay un repertorio enorme de temas que se presentan en el documental que están encadenados, como decía, con esa tesis global. Desde este punto de vista de denuncia, de presentación de problemas, creo que el documental cumple su función. Denuncia un conjunto de problemas y denuncia una situación de esta crisis civilizacional. Ahora bien, dicho esto, dicho esta cuestión general, me parece que hay una serie de problemas que aparecen en el documental que no están resueltos. Uno, en realidad acá, podría hacer distintos niveles de análisis, ¿no? Podría hacer un análisis estrictamente sobre el documental, es decir, cómo se asocian las palabras con determinadas imágenes. Los trabajadores aparecen siempre como robots. Y esto en realidad no es así. No necesariamente es así. Es decir, el capitalismo cada vez más requiere que no sea así. Porque si sólo fueran como robots, en muchos casos, no implicaría la producción de creatividad, la producción de imágenes, la producción de un enorme conjunto de elementos. Es decir, acá es una primera cuestión polémica para mí. Hoy cuando se compra fuerza de trabajo, no se compra fuerza de trabajo como en la revolución industrial, solamente en el sentido de fuerza física. Se compran cada vez más cabezas. Ahora, las cabezas también necesitan pensar, de alguna manera, para lo que sea. Necesitan pensar y necesitan crear. Hay aún una dosis de libertad necesaria para que las cabezas crean. Si no, no creen. Las cabezas no crean cosas, no crean ideas. Así que yo creo que un primer problema es este. Las imágenes asocian permanentemente una fuerza de trabajo como una construcción dócil de robots mecánicamente, que trabajan mecánicamente, repetitivamente. Y esto no es así en forma universal. Hay, por ejemplo, sabemos hoy, y en este sentido es un primer aspecto que la película o el documental me parece que no llega a explicar, y es que hay un quiebre entre la sociedad que llamábamos fordista y la sociedad fordista de la década del 70. Y eso es un primer aspecto que la película o el documental me parece que no llega a explicar.